hola señoras nosotros somos renato y renata y bienvenidos a wii talk aquí estamos en un nuevo episodio y fin de temporada de confesiones entre parejas parte de su cuerpo le gusta más del uno del otro si no como si la que más me gusta pero de él verdad de la nalguita dale duro la madera bueno algo que me gusta mucho de ella su bat me gusta mucho mi batia y su sonrisa hay que hacerlo un poquito bueno es explícito ok ya vamos a dejarlo así o sea de ambos su papá su papá por favor eh no verdad para que veas que yo no soy tan como tu su sonrisa en verdad sus ojitos su parte íntima adivina que le excita del uno del otro si no un shot qué me excita de ella oh my god es que son tantas cosas la pregunta la respuesta va a estar buena y ya sabe lo que va a responder señores entonces lo que más me excita de renata es su sonrisa y su risa principalmente su risa que se va a dar cuenta durante todo el vídeo porque que me excita de ti el diablo bueno lo que pasa es que tú sabes tú eres un pana bien fit entonces es como que el cuerpo entero es como que dale para allá yes señora es un ejercicio no tiene que hacer mucho se quita la camisito está bien ay ella me excita completo completo así me excita completo bueno de él que me hablo cuando me habla cuando estamos mami te gusta mami te gusta patrón patrón eso no está pero eso no lo que yo le voy a preguntar voy a decir lo que le voy a preguntar claro lo que más odian el uno del otro oh my god diablo loco está buena esa pregunta esa pregunta está buena buena mierda algo que yo odio de renata que tú odias un hombre diablo ¿puedes mencionar varias cosas? mierda loco ya yo sé ya yo sé lo que yo odio loco ella le encanta repetir las cosas viejo o sea me dice dice chicho esto va aquí y yo dije que ah ok si está bien chicho pero es que esto va aquí y yo sí yo sé que esto va aquí yo concho eso es lo que más molesta de renata en verdad a mí lo que más molesta de ti es número uno siempre está tarde loco no hay forma este tipo estudia medicina y todo estoy en el hospital tengo 24 horas tengo que si yo que que si yo cuánto esa es la primera vaina y la número dos que sería loco diablo que yo tengo tanta vaina que me quede que yo me quede hasta yo me hace es así en qué sentido lo que tú más odias no Diga, ¿de quién es eso? Pregúrate que tú no lo conoces Es una responsabilidad Ay, sí, yo soy muy irresponsable En verdad No, que él es muy perro a veces Su actitud de perro No en el sentido de... Ustedes saben Cuando está aquí yao, él es muy perro Y ese vocabulario Es verdadero Y dos cosas que la avergüencen Del uno del otro Damn it Tú puedes beber loco No, yo voy a beber, yo voy a beber en esta vuelta ¿Cuántos son? Uno ¿Uno? ¿Tú vas a beber? O sea, tú no me vas a dejar saber ¿Qué te avergüenzo de mí? ¿Pero cómo así? ¿Cómo yo nada? ¿Para ayudarte? ¿Para ayudarme? ¿Para que encaje? ¿Qué es la maleta de Chicho? Que cuando él bebe Se le traba la lengua Y él parece un maldito loco hablando Eso es para que no beba Sí, no, eso es para que no beba Él se le apulla Dije que Chicho, mira, cero tragos para ti Pero es verdad, es verdad Cada vez que te vas blanco El que le hace el ridículo en la calle O sea, una vaina que, por ejemplo Él ve O sea, tú se monta de que en un súper Y aparece uno de esos caballitos En lo que tú te montabas Y se monta y entonces pone la vaina y todo Lo que pasa es que mi papá Una vez mi papá me dijo Dije que Viejo, tú no puedes sorprenderte tanto Como con la cosa pequeña Como que no te sorprenda así como tanto Y viejo, para mí eso es imposible, loco Espérate Señor, el otro día me invitaron para un edificio Pero te estoy diciendo Un edificio de gente con cuartos Una vaina Y lo primero que Chicho hace Dije ¡Wow! ¡Loco! ¿Cómo así? O sea, el lobby parecía un hotel Ok, pero entonces el tipo del lobby está Iba a decir Este tipo es un campesino No, pero loco Hasta fuente a mí Entonces entramos al ascensor Y el ascensor era touch, loco Y no dejó que saliera la gente ¡Wow! ¡Es touch! O sea, el guy Loco, mira Ese se saltaba a touch, viejo Dije que touch Loco, mira Eso me hace reconocer Que yo todavía soy pobre Dios mío Qué diablo Yo como este tipo A mí me sorprende todo, viejo La cosa más Es más, yo llegué aquí Y yo te lo dije así Abajito En el oído Dije Nada, pero ¿y este estudio, viejo? O sea, tú estás demasiado guapa Pero qué sé yo, cuándo Puede venir a grabar hoy ¿Eh? Puede venir a grabar ¡Wow! Ok, perfecto Ya yo sé Dios mío Algo que me avergüence de Renata, loco Pero tú no te llamas a ver el show Ah, porque ella quiere Me lo voy a llevar No, no, yo lo voy a decir Yo lo voy a decir Déjame pensar Déjame pensar Algo que me avergüence de Renata Loco Es que yo Nada, a mí no me vergüence nada Tú y yo te llamas demasiado ¡Oh! ¡Mucho por eso! ¡Eh! ¡Mucho por eso! ¿Qué no hice? ¿Qué no hice? No Pues yo sí quiero uno ¡Oh, bebete! ¡Eh! ¡A mí te da! A lo largo de tu trombomba Ya, señora Y lo que pasa Yo tengo como poca sensibilidad Me voy a decir que hagan la otra pregunta Ah, ok No, yo hablo Aquí todo lo que ustedes quieran ¡Salud, señores! Por ¡WITO! ¡Kilo 40 mil nuevos! En este público tan impresionante Que tenemos aquí Por favor, salud No hablen todos cada vez No a los consumos No a los consumos Pero Para la salud ¿Eso es uno para la salud? Mira, no digas Corta eso Está bien, está bien Un médico A mí me da buen sana Porque realmente Él es bacano Chévere Él es loco Y vana Quizás hay gente Que no le guste su forma ¿Cuánto yo no es eso? Pero a mí me gusta Un tres Oh, bebé Cuando se emborracha Cuando se emborracha Escucha ahí Déjame ¿Cómo todo el mundo sabe esto? Cuando se emborracha ¿Qué? ¿Cuál te va a ver? Ah, ¿se acuerda? El miércoles Cuando me cera Por eso es lindo A ti te gusta Es lindo Pero de la manera Que tú lo haces Y cuando me va por la cara Como intencional Para que ella maquille Sí La cochila y mamá Si terminan ¿Por cuáles razones serían? Si no Tres jokes ¿Por qué razones serían? Pues yo me las sé Yo las tengo hasta en list Y de todo Oh Oh Yo hasta en list Y de todo ¿Y qué? Miela Dice que por si acaso Me tratando Y yo me voy a hacer No, está fácil Está fácil La primera razón Por la que terminaríamos Es que yo me fuera del país Y ella se quede aquí Por ejemplo Y por eso yo me voy contigo Es correcto Por eso ella se va conmigo Porque yo quiero ir a México Compré Compré Si tú lo llenas Baja la carga Ustedes son un abusador Es loco Diablo Esa mañana está malísima Puede seguir con esto Ok Entonces la primera es Sí, me voy del país La segunda Bueno, ella me puede pegar cuernos Y yo la perdono Yo no tengo Ella la amo demasiado O sea, pero espérate Espérate No, hay que hablar Tú me excusas Pero tú me pegas cuernos Y yo no te perdono Y te mando a la mierda Ok, depende del escenario Tranquilo Depende del Ay, que yo no tengo necesidad de eso No te quiere ¿Cuánto van? Son tres Ya van tres Ya, mira Nada más Mi mujer Depende, depende Es un escenario Pero sí Es una razón por la que yo la votaría Y otra Niantre, otra ¿Y no que tú la tenías nota? Ok, espérate Que la tercera siempre la vencía Dame un segundo Otra sería Ah, no, no Que lo haga Como su menado Señores Hay que tener una sexualidad abierta ¿Qué pasa? Ay, mi puta Si ella lo quiere Y eso le gusta Yo soy su pareja Y yo lo hago Muy bien, muy bien Pero ya, ya Creo que lo voy dejando Ya no me sé más, ¿verdad? Por ella y entera Por su forma Sí, yo creo que sí Por eso Creo que por eso ¿A quién de su familia le caen mal? O sea, si tú le caes mal a alguien de tu familia O Renato le caen mal a alguien de tu familia No, güey Toda esa pregunta está fuerte Un shot Y yo creo que yo no le caigo mal a ninguno No, no Es que ella ¿Yo le caigo mal a alguien? No, no, como así A ella la llaman Dice que para la playa Y después me llaman a mí Es más, ella me lo dice Dice, vamos para la playa Y yo dije, ok, vamos Con mi familia, viejo Con mi, ella me quiere más bien ¿Alguien quiere que me caiga mal? Yo me voy un shot ¿Tú crees que alguien de mi familia te caiga? No, que yo Que a mí me caiga mal, ¿no? Sí Que a mí me caiga mal A ver que te caiga alguien mal de mi familia Uy, oh ¡No! No, no, no Chelcha, no Estamos fríos con la familia Estamos fríos con la familia Yo me voy un shot, por favor ¿Qué es? Pero no ¿Qué? Me lo va a decir ahorita eso Ahí mismo Señores, salud, salud Pues repito No lo sé si eso No lo sé si eso Eso no No Y ella cerró la botella Eso que conté Ella va a ser así Mira Voy a traer la botella ¿Qué me diga? Ok A mí no Son cuatro si los reportes Bebe A ver Esa es tu tía La de tu tía Tu tía Tu tía Tu tía es la que se fue Tú sabes cuál Atención tía Esa tía, atención Atención tu tía Usted me cae mal Porque Porque lo hizo La que nos votó de la casa Esa es hermana de ella Tú también me caes mal Tranquilo Oye, deja ver ¿Quién más? ¿Quién más? Yo creo que para tu casa No lo vi mal después de esto Deja ver No, la mamá está en esa dos La que cocinó los omplines Que se nos vio ¡Ella misma! Esa Y la vieja de esa también La mamá de ellas dos También me cae mal esa Ah, pero fue mi entero Deja ver quién más Espérate No, que cae muchas Son muchas ¿Quién más? Ya, era entreno Bueno Por nada ¿Qué es lo que más Y lo que menos Le gusta a ambos Hacer en el sexo? Lo que más Y lo que menos Lo que pasa con Chicho Es que a veces Él está en modo salvaje ¿Qué? ¡Oh, pero ven acá! Y a veces yo estoy como En algo sutil Loco Como que Vamos a hacer En la mano Y él dice Oye, vamos a hacer Esto, esto, esto Como que lo planifica Así Entonces como que No Mira, yo no me la sabía Esa Yo no me la sabía Esa Anotado Está bien Está bien La próxima vez Le pregunto ¿Cómo lo quiere? ¿Salvaje O durmiendo? Así que Pero como que Durmiendo, durmiendo No se hace nada Algo que me guste Y que no me guste Algo que no me guste Ya hablo Ok Algo que no me guste Podríamos experimentar más Ok Eso no es bueno Lo dije bonito Lo dije bonito Lo dije bonito Lo saqué Lo saqué así Y que Y que no Digo Y que sí Que sí me gusta Oh viejo Porque la amo Loco La amo ¿Cuántas veces Tú me vas a decir Te amo ¿Qué tú quieres? ¿Qué tú quieres? ¿Qué tú quieres? Tú con que ellos te acercan La graduación te acercan Ya de eso Ah no Ya Hay que enfriarse de ahora Hay que enfriarse de ahora Algo que me gusta Pero ya tú lo dijiste Ah No, él no dijo nada Ah Yo lo voy a dejar Con el beneficio de la duda La abro No, déjalo así Ah, ok El que entendió El que entendió El que entendió El que entendió A mí me gusta todo Yo no tengo nada que decir Claro Tú vas a hacer preguntas Tú vas a hacer preguntas Como raras Así No sé No, ¿verdad? ¿Qué es lo que? Lo que menos le gusta Que le hagan el sexo ¿A ti no te gusta Que te metan un dedo? ¿No te gusta Que te jale el dedo? Ah, lo que menos me gusta Oh, lo que menos me gusta Esos mismos Que me metan un dedo Porque nunca me lo han metido ¿Y cómo tú sabes Que no te gusta? Porque Fadi un día intentó Y yo le dije que no Yo Cuando está raro ¿Qué es lo peor momento Que pasaron juntos? Bien ¿O no? ¿Podemos hablar de eso? Déjame pensar Yo no Cinco shots ¿Cinco shots? Ah, cinco Es que hay muchas cosas diferentes Mira, yo voy a empezar con una Yo voy a empezar con una Al principio de nuestra relación Teníamos a un inditituo Ya Ese fue Que duró un año Jodiendo a mi novio Porque quería volver a ser su novia Y no ¿Vale? Entonces Ese fue un baltrí loco Porque este tipo Me estaba diciendo mentiras Dice que no Que yo no hablo con ella Que si yo que Pero él es poco y buena gente Entiendo yo Yo no sé Entiendo yo Que era porque era buena gente Y le respondía loca Que si yo que Que no Que suelta me manda Que yo estoy feliz No sé qué vaina Pero Para Renata Eso no era divertido ¿No verdad? Hoy en día Hablamos y nos caemos bien O sea Hola si tú estás viendo este video Que lo que Pero Pero Loco me hiciste la relación imposible Yo iba a terminar Y de todo En el primer año En la relación Fue complicado al principio En verdad Fue bien complicado El primer año Yo duré Antes de entrar con ella Yo duré dos años soltero Ratatá Ni tanto ratatá Más suavecito Tú sabes Cosas ocasionales Pero Nada que ver Yo soy una persona A la que le gusta Prepararse Para de verdad Estar con otra persona Y Ahí está la historia De cuando nos metimos juntos Y entonces Había una persona Que estaba como En mí Y yo como que Ella era mi amiga Pero como que Hubo problemas con eso Él estaba aplicando Lo de donde Hubo fuego Ceniza ¿Verdad? Kind of Entonces Yo esa ceniza No quería que Tú sabes Porque no necesitaba Ya estaba con un soplador Sí Llegando la ceniza Sacándola en medio Adiós Pero ya Todo bien Todo bien Todo bien O murió mi abuelo Creo yo Fue el momento Que pasamos juntos Y cuando estaba Vaya afuera La primera vez Que nos separamos Eso Adivinen su posición Sexual favorita Que la adivinen ¡La adivinen! ¡La adivinen! ¡Vamos a decir! ¡Uno, dos! Ok ¡Uno, dos! ¡Misionero! ¿Tú no la escuchaste? ¿La tengo que repetir? No, no ¿La tengo que repetir? ¿La repetimos? ¿La repetimos? ¿La repetimos? ¿La repetimos? ¿Seguimos? ¿Seguimos? Ah, ok Está bien ¿Van a hacer las preguntas de nuevo? Ah, ok Ya Ya entendí Yo no tengo Así que O sea ¿Se dejarían algún día? Para toda la vida No, yo creo que no Yo creo que Estamos destinados a ser juntos A estar juntos para siempre Viejo, ella se llama Renata Yo me llamo Renato O sea O sea, ella con ese Como que Imagínate una boda Renata y Renato se casan Es el cuadrado ¿Qué es lo que tú dices? ¿What? Ya El hombre Renato Obligado Yo pongo la barriga Y él quiere ponernos O sea, ella me quería Ella dice Yo quiero ponerle Renato El primer y varón Que si yo cuánto Que no Porque mi papá se llama Renato Además, yo pregunto Resentándole a mi familia A mi papá Ay, mira, mi novia Renata Y mi papá dice Que es habladurazo Tuve que te enseñar La cédula Ay, sí, verdad Yo tuve que sacar la cédula Y ella dice Vamos a ponerle Renata A la hija también Y yo dice Renato y Renata también Por favor Sí, nos vamos a ser más creativos Por eso no se va a llamar Renato Sí Sí, claro Sí, porque nos hemos dejado ya ¿Cuál de los dos Pegaría Cuerno primero Y por qué? ¿Cómo así, loco? ¿Y por qué yo? No, no, no Yo soy demasiado buena Yo soy demasiado buena No, no, no Yo creo que Yo creo que pasaría contigo Porque, qué sé yo Tal vez en algún momento Tú te desinibes con el alcohol Y van Y puede pasar algo No estoy diciendo Que de verdad va a pasar Pero si alguien lo hace Eres tú Es verdad Es verdad Pero no pasará No va a pasar Bueno Bueno Eso es bien claro Y yo me Siempre estás conmigo Para que me cuides La nada No, mentira No, yo no Tres shots Mierda Yo me lo voy a beber Porque yo no quiero Poner un huevo aquí Mierda Es en que yo Sí, pero El individuo No era una amiga No era una amiga No ¿Y quién es? ¿Y de quién Estábamos hablando Ahorita? Ah Ya me olvidé Ya se me olvidé Porque se cura esa Ya, ok Entendí Ay Dios Pero por qué No quiero Yo Yo me voy a beber Yo me voy a beber Yo me voy a beber Yo también No, son tres Son tres Uno largo O dos O un y medio Dos Uno entero Y uno Ay señor Pero yo voy a Yo salí No, pero me lo pongo entero Mierda Cuanto está demasiado dark Finito Salud señores Salud Pero van a salir Un placho aquí Oh my God Bueno ¿Para que te esclare? ¿Lo digo aquí? Mira Lice Sí ¿Qué? 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 Lo siento Pablo ¿Qué pasó? Yo te dije Lo que ¿Cómo puedo ¿Amigo? ¿Tú no confías? Yo confío en todito Porque yo tengo que confiar En ella Mi amigo Haz la cara Es un segundito Cuando ambos Están excitados Si no Tres shots ¿Qué fue el de ese? Yo quiero ver la tuya No Yo no Esa 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 no Casi siempre terminamos como riendo Si en verdad O sea Bueno Cuando termina la acción ¿Qué? Mira, eso me está haciendo efecto, loco. Terminamos cagados de la risa, yo no sé por qué, en verdad. O sea, nos da un ataque de risa, y nos quedamos los dos ahí pegados. ¿Puedo verte? Veme por favor. ¿Sí? Esa es la carita, esa es la carita. Él no pone cara, es un chanandro. Cuando le preguntas, ¿te gusta, mami qué es lo que le hizo? Y ella me dice, sí. ¡Puchada! Sí. Yo no grito así, dejate lo que era. No, pero yo me gusta mucho. Tú no lo vas a mover. ¿Quién domina el sexo sino dos shots? Adivina. ¿Quién tú crees? Obviamente tú. Yo. Renata. Tú lo dejas ahí. Oh, pero... Señores, eso es un both ways. Exacto. Ella que domina un día y después yo domino un día. Pero casi siempre soy yo. Vamos a ser realistas. Yo lo incentivo y él lo hace. Ah, exacto. Pero, dí que la verdad que yo estoy... Ella está aprendiendo a quitarme la dominación porque no me gusta. Claro, porque nada más quiere hacer todo él y no se puede. No se puede. Y para terminar, como el público lo pidió y tanto los fanáticos, cada uno tiene un minuto para revisar su celular. ¿Dónde está él? ¿Dónde está él? La mamá. El mío. Él no está por ahí. Una cartera. Ok. O sea, el público lo pide, loco. O sea, el público lo pide. Claro. Vamos a empezar. Espérate, espérate. Pon un cronómetro. Pon un cronómetro. Ah, ok. Cuando Adrián diga comienza. Uno. Dos. Tres. Vamos a ver. Ay, ¿cómo era que se llamaba? Ay, ay, ay. Ay, él borró el mensaje porque tú hablaste con ella. ¿Cómo así no? Tú hablaste con ella. ¿Por dónde fue? Por Instagram, espérate. Déjame yo aprovechar ese minuto. Ay. 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 Oh, oh. ¿Cuándo fue esto? Ah, eso fue en el 2016. Ah, vale. Ay. Estoy hiperventilando. Ven acá. Pero ¿dónde tú tienes a esa muchacha? La eliminó. 2018, 2018. Estamos bien. Estamos bien. Porque yo aquí veo una foto de una tina con agua y nieve. Y ven acá. Dos copas de vino para 2018. Ay. Mira, lo borrate. ¿Cómo así? Lo borrate. Tú me dijiste que tú hablaste con ella y lo borraste. No está ahí la conversación. Pero escuchen, ¿qué es lo que tú dices? No está la conversación. Acá sé que tu celular nuevo. Ah, esa es tu salida, ¿no? Renata, por favor. A ver, ya. Ya, yo no quiero revisar más nada. Sequi y yo. Sequi y yo. Sequi y yo. ¿Aquí no encontraste nada? No hay nada. No hay nada. No hay nada. Soy yo la que tengo que buscar. No. Y hasta aquí el video de hoy. Muchas gracias. Yo espero que ustedes lleguen a 100.000 likes. Y suscríbanse, por favor. Por favor. Por favor. Eso mismo. Yo te puse un huevo, bebé. Y hasta aquí el video de hoy. Muchas gracias. Suscríbanse y denle like. Yo espero que lleguen a 100.000 views. Normal. Por favor. Háganos ese favor. Y ya, lo más malte que el lunes ya defieta. ¿Valió la pena? Ha valido cada maldito segundo.